Se hace tarde y se me escapa el tiempo Te juro ya no sé ni lo que estoy haciendo Estoy cansado de salir corriendo Persiguiendo tu voz en el viento Hablo conmigo de camino a casa Como queriendo yo seguir tus pasos Tengo preguntas que medio me atrasan Veo mi reflejo en el fondo del vaso Sigo dando vueltas como cinta de caser Con tu foto rota pegada a medida en la pared Te fuiste y me quedé en desierto Me pregunto cada día si soy lo que quiero ser Soy un camino hecho a base de errores Y un par de frases para romper corazones Tengo en mi pecho una fecha y entre renglones Casi diez libros sin contar mis borradores Pintando el aire con los ojos en cualquiera Se van los días y no sé qué pasa afuera Mirando mientras todo se rompe despacio Me arrancaste tu recuerdo de raíz sin anestesia Que Dios me guarde, que Dios me guarde De todos los males que tengo en mí De todas las maldiciones que escupo en beats Y aunque suenan bien yo nunca las quise así Y aunque quise nunca pude olvidar tu nombre Tendré por siempre marcas de garra en la carne Por las historias que hicieron de mí un nombre Que todo lo que me deseste sea el doble